Hola amigos, bienvenidos a otro video Ahora los saludamos ya en Madrid Estamos de regreso por acá Hola familia Hello Hace un par de horas Aterrizamos aquí en Madrid Estamos en el Airbnb Que rentamos, es pequeño Para 7 personas Porque traemos muchas maletas Pero en los cuartos quedamos bien Solo son las maletas las que ocupan bastante espacio Como pueden ver aquí hay alguna Aquí hay otras Aquí hasta en la cocina Hay otras Un poco gripadas también Por los cambios de clima El día de mañana vamos a ir a conocer Primero Dios Toledo Y luego ya nos vamos a nuestro país Así que acompáñenos en este vlog Vamos a conocer un poquito de la zona donde estamos Ahora estamos más cerca del aeropuerto Y les vamos a enseñar también Pues mañana que vayamos a Toledo Nuestra pequeña aventura Así que bienvenidos Nuevamente a un nuevo video Este es el edificio por fuera donde nos estamos quedando Así es Aquí hay un parqueo Y ahorita vamos buscando una plaza Que la señora que nos entregó el Airbnb Nos dijo que hay una plaza aquí cerca Así que vamos a ir a ver Algunos tienen hambre Entonces vamos a ir a ver También nos comentó que hay un lago por aquí cerca También vamos a ver si lo vamos a conocer Pero al momento podemos ver que hay algunos como inquilinos Del edificio jugando En esta pequeña cancha Ya se cae a mi papi En esta canchita que hay por aquí Bueno Let's go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al final no fuimos a conocer el agua, mi papá se fueron al apartamento a descansar y nos venimos a comprar la cena para irnos al apartamento, a comer tranquilos, descansar un poco porque si estamos bien agotados, estamos en Papayons comprando unas pizza. Nos fuimos de Papayons porque está más barata en Domino's. No, son dos euros, tres euros de diferencia. Aquí vamos, pero aquí hay una vueltecita, literal aquí recto está Domino's y aquí está Papayons, cuando está cerca, vamos a llevar de aquí mejor. Hola amigos, buenos días, ya es otro día, los saludamos aquí. Ay, desde Madrid, ahorita estamos haciendo unos panitos para el desayuno, compresionados por mi papá. Noche solo comimos, algunos se bañaron y nos fuimos a dormir, otros solo nos dormimos y nos bañamos. Ahorita están arreglando algunos y otros ya están aquí desayunando su panito, con la cara de luches, está ahí comiendo pan con los pingles y pues ya en un rato nos vamos a ir. Miren, les voy a enseñar, ahí se logra ver el cielo, digámoslo así. Aquí en Madrid ahorita está amaneciendo súper tarde, de hecho está amaneciendo a las 8.40 de la mañana más o menos. Entonces, aunque nos levantemos a esta hora, pues no podemos salir, o quizás sí, pero queremos salir un poco ya cuando vaya a amanecer. O sea, en un rato, como unos 40 minutos, pero pareciera que es de noche todavía, pareciera que es de madrugada, todavía no amanece. Vamos a comer alguito y nos vamos a ir en tren para Toledo. Este es mi Elfni del día. Tal vez me llegue una chamarrita porque ando agripada y no me quiero enfermar más. Y bueno, buenos días amigos, desde acá. Buenos días. Nos vemos en un ratito, vamos a desayunar. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos vemos en el tren para tomar el otro tren que nos va a llevar a Toledo. Pero cuando venimos acá nos dimos cuenta de que ya estaba yendo el tren en el que nos queríamos ir. En esa maquinita fue que vimos. Ya solo hay para salir a las 1.50 de la tarde. Nosotros venimos como a las 10 y algo y el tren sale hasta las 1.50. Entonces ya compramos aquí atrás, justo allá atrás, nuestros boletos. 30 euros por persona ida y vuelta a Toledo. Nos regresamos hoy a las 7 y 20, algo así. Entonces vamos a por lo menos dar un par de horitas allá en Toledo conociendo. Que sea un poco. Y mientras hacíamos eso mi papi estaba comprando lotería. Ahí está raspando otro creo que compró ahorita. Ya se ganó 5 euros y vamos a ver qué gana. Oh, los recuperó. Recuperó. Con los 5 millones. Eso, vamos a ver qué le sale. Creo que ese no fue. No, no lo hay. Tiene que estar cualquiera de estos números aquí abajo. No. Pero si tapamos el 1 está el 100. No sacó nada en este momento. Pero ya había ganado 5 euros y los reinvirtió. Bueno y aquí donde me ven no me siento muy bien. La verdad ahorita la gripe ya me está afectando un buen. Ya me siento como que... No estoy del mejor ánimo ahorita pero ya es lo último del viaje así que a disfrutar. Y aparte aquí abajo hace un calor. Un calor. Pero bueno. A esperar con la mejor actitud. A que dé la hora para irnos a Toledo. Y ya les vamos contando. Mientras aquí nos quedaremos esperando. Vamos a ver si vamos a comer alguito. A tomar alguito. Me gustaría tomar algo fresco. Tengo palo. Tengo amado. Y hambre. Vamos. Vamos a tomarnos algo. Un frappuccino. Dicen que tengo que estar feliz. Adivinen que ya vamos cuando no lo vamos. Ya nos sentamos dentro de el tren. La princesa de mis papás. Ya vamos aquí. Acomodados. Esperando que esto salga. Son las 3.40. En 10 minutos. Y vamos. Vamos a la Toledo. Lo logramos. Logramos. Logramos llegar. Logramos tomar la puerta que era. Ya es todo bien. Esperamos un buen rato allá. Comiendo. Platicando. Descansando. En lo que daba la hora. Porque pues. Agarramos uno que salía de la tarde. Pero les voy a enseñar. Qué bonito es. Acá adentro. Y aquí afuera. Cómo se ve. Cómo lo veo yo. Ahí hay algunas personas. Ya acomodándose en sus lugares. Ahí para poner la maleta. Es como un avión. Realmente. Están ya. Sidiéndose a sus lugares. Porque cada uno. Tenemos lugares asignados. No se puede uno sentar donde uno quiere. Simplemente. Tiene su lugar como en el avión. Y esta es la parte de afuera. Ahí podemos ver otro que está parqueado. A nosotros nos tocó abordar por la puerta 7. Aquí está nuestro tren parqueado. Y pues ya uno también busca la puerta. Porque como este tiene varios vagones. Nos tocó en la puerta 4 del tren. Entonces ya abordamos. Caminamos. Sí. Subimos a la puerta 4. Y buscamos nuestro lugar. Es como el avión. Aquí tienen los números y las letras. 14. Sí. 14. Tiene mesita. Tiene mesita. Como los aviones. ¿Cómo la abriste? Oh. ¿Será que hay comida? Pues. No queda. Es muy corto el viaje. La verdad. Entonces. No creo. Son como 33 minutos. Para nuestro destino. Así que. A la rec. Que andamos. Pregue. Toledo está situada en un peñón rodeado por el río Tajo. Lo que le daba una posición defensiva estratégica que la favoreció desde la prehistoria. El imperio romano la conquistó en el año 192 a.C. De esa época se conservan numerosos restos arqueológicos repartidos por la ciudad. Toledo fue declarada Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO desde 1986. Un dato curioso es que también Toledo es conocido por ser el pueblo de La Mancha, donde inicia el recorrido de Don Quijote y Sancho Panza, personaje de la novela, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha, escrita por Miguel de Cervantes. Y esto forma parte de sus atractivos, por lo que en las tiendas de artesanía vamos a encontrar muchos recuerdos alusivos a estos protagonistas de esta obra. Vean, acabamos de ver que hay un carrito que dice recién casados y aquí viene la novia. ¡Qué emoción! Está haciendo aquí su entrada o su salida. ¡Qué bonita! Esto se lo voy a enseñar bien que la vienen grabando. Ahí está el SS y ahí viene. ¡Que vivan los novios! ¡Felicidades! ¡Qué momento tan bonito! De repente era un cuento promocional. Me dio que sí, me dio que sí. Y nosotros vamos. ¡Rosé! ¡Viva los novios! Y era promocional. Aquí venimos llegando a Toledo, entrando a Toledo, vamos subiendo unas gradas para entrar al centro. Pero la tos no me deja muy tranquila, pero... Y aparte, cuando ando como agotada y con la nariz tapada, esa gradas me sacan el cubo. Si los hubo, pues no conozco. Así que hay que hacer el esfuerzo. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. ¡Qué salida, eh! ¡Ve! ¡Uh! Y les cuento más. ¡Más! ¡Siguen las gradas! ¡No! Siguen las gradas al final de estas gradas. Está todo chico, mirá. Vamos a ver. Yo que me traje todavía este saquito. Está potente. Y con hambre, ¿mucho? Un abrazo. Alarma. ¡Guau! ¡Tómemele! ¡Qué bonito! Está bien bonito Toledo. Bueno, si empezamos a conocerlo, está bien muy lindo. Está muy lindo. Muy hermoso. Aquí se ven como un castillo. Lo voy a mostrar. ¡Guau! Resulta que todos los restaurantes Están a reventar aquí En Toledo, amigos Están en festivo Están en días de descanso Entonces todo el mundo salió Y todo está ahí Entonces ahorita venimos aquí A una cafetería A comprarle a este jovencito Bueno, y a mí también Algo para tomar y comer Porque ya anda en rojo Ya anda así como que malhumoradito Y yo también, la verdad Yo necesito como algo refrescante Entonces compramos ahorita un postre Y un... ¿Qué es? Frappuccino, creo que era, ¿verdad? Para mientras tanto Y la familia se quedó ahorita En un restaurante aquí enfrente Que son de tacos, de bowls Como comida mexicana Pero es que Fue un lugar que encontramos Un poquito más vacío Porque todo está Pero va a reventar Entonces ahorita venimos A comprarnos algo Mientras este... Ah, porque nos dijo la chica Del otro lado de los tacos Que esperáramos un rato Porque había vendido un montón Entonces que iba a calentar Todas las carnes Y se iba a tardar Pero mientras tanto Venimos a hacer algo Para picar Y estar un poco más tranquilos ¡Suscríbete! 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 Ya andamos en números rojos Aquí me quedé con ese papá sentado Hace un ratito Ya estamos cansados Bueno, ellos cansados Y a mí la gripe me estaba abotando Cargó una tos y todo Me siento como ya Ya, ya hay números rojos Ya Este, los demás se fueron a A ver cómo podemos hacer para subir A la salida En bus Subir y luego bajar Así sería Ahorita bajamos Pero primero la vez que subimos Luego ahorita bajando Entonces sería subir, bajar Pero si no nos va a tocar Que regresarnos a pie Pero ya estamos bastante cansados Ya el viaje ya nos drenó Ya un mes caminando Ya nos pasa factura Así que ya Aquí nos sentamos nada más a observar La gente pasar Vemos que hay cerca bodas Porque la gente va bien arregladita Este, está muy bonito Toledo Como para venir más frescos Y quedarnos más días Para caminar Y conocer tranquilamente Y conocer tranquilamente Porque no hemos podido como que Ir a los lugares que queríamos Porque no sabemos bien Cómo utilizar el transporte aquí El transporte público También está esa opción De ese bus que va ahí Ese bus rojo Ahí hay muchas moscas amigos Ese bus rojo Es un bus para hacer un tour Sentadito Por los lugares más emblemáticos Pero Gastamos 30 euros Para venirnos en el tren Y aparte serían otros 30 euros Para subirnos al tren Entonces consideramos Ya después de un mes Viajando Ya nos pesa Ya nos pesa estar pagando eso Entonces dijimos Bueno, caminemos a nuestro ritmo Vamos conociendo lo que podamos Y eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pero No alcanzamos a conocer mucho Aquí es bastante grande Llegamos a la plaza central Muy bonito también Pero Qué gentil, ¿verdad? Demasiada Demasiada Demasiadísima gente Pero Lo que alcanzamos a ver Nos ha gustado bastante Nos gustaría también traer un guía Que nos explicara De cada De cada lugar Sí Está chulo Pero para venirse como más días Descansaditos Salir Y un día conocer una parte Otra otra parte Y así ¿Y se acuerdan que les enseñamos Que había una novia Caminando en la entrada? Pues ahorita acabamos de ver Justo ahí llegar A otra novia Ya hemos visto pasar A varios de sus invitados Pasen, no tengan pena Perdón No tengan pena Hemos visto pasar A varios de sus invitados Bien arregladitas Ahí con tacón Los chicos bien trajeados Muy guapos todos Allá Vienen aquí Galegando Gritando que vayamos hacia allá Bueno Vamos pues A ver si nos llevan De regreso ya para la salida O hay algo que ver por allá Nos fueron a llamar Para subirnos al busito Sí logramos pagar Aquí en efectivo Pero Pero ¿Será que sí nos va a llevar Para la salida? Estamos viendo a ver Si logramos salir Llegar A donde empezamos Vamos a ver Primero adiós Si logramos llegar Y eran los que se veían Cuando veníamos caminando allá ¿Se sigue recto? Todo bien Parece que sí vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Lo hemos logrado Lo logramos Lo único Es que venimos Dos horas antes ¿Cuánto costó por cierto? 9 euros Por los 100 9 euros punto algo Por los 100 Por los 7 Estamos bien Pero ya Aquí enfrente está Renfe Creo que se llama Donde nos vamos a ir En el tren Tenemos que poner La mascarilla Obligatoriamente Para subir también Al busito ahorita Entonces por eso Andamos con mascarilla Pero Sí Venimos dos horas antes Al tren Yo necesito tomar agua Mucha Ahorita Volvíamos a agarrar para allá Ahora te otra vez Al centro Al centro Al centro Subir las gradas Yo quiero agua Yo quiero agua Necesito agua Dos mil años más tarde Aquí es tres Aquí es tres Aquí vamos corriendo Porque nos metimos En el vagón equivocado Apúrese Porque dos minutos antes Cierra el vagón ¿Qué hora es? No sé No tengo el teléfono Vamos por dentro Vámonos por dentro Este es el dos Este es el dos Aquí el dos Aquí Creo que lo vamos a lograr Creo que lo estamos logrando Nosotros corriendo Nosotros corriendo Y son las 7 Y a las 7 y 20 Se va Es que yo no había visto el reloj ¿Qué será esto? Tiene que abrir el vagón No es para colgar cositas Mira Es que afuera Está borrado el uno Solo se lee dos ¿Vieron que no éramos los únicos? Eh, supimos que nos equivocamos No, y menos mal que le dijeron Aquí Y así como que Ajá Sí, porque ellos no se le Pero yo vi el dos Y yo, pero disculpe ¿Qué va a hacer el dos? Y yo creí que era el dos Me dijo Y yo, ay Dios, pero Todos nos equivocamos Sí Entonces, es de humanos errar No, está mal el número No, es de un herrero Pero a mí lo que me llamó Yo, él está corriendo por los dos Yo también Y teníamos 20 minutos Desde que me subí Yo dije Es raro Y yo Porque el dos Obviamente ¿Sabes qué le digo? ¿Sabes qué le digo? Gracioso Pero no gracioso De risa Gracioso de raro Estuvo bueno El corridito Yo tengo grabado la corrida ¿La corrida de la quién? Ese es el dos Ese es el dos Todos a mí Estaban confundidos Mira Todos Todos y ellos preguntaron ahí Estaban confundidos La chica le abrió el baño Y le dieron nargas a la otra chica Por apresurarse Por gusto Porque ella iba al baño Y estaba en el vagón 12 Y abrió la puerta Y... ¡Oh! ¿En serio? No, por gusto Lo más que nunca la va a volver a ver Porque ella está en el vagón 12 Y ella en el 12 La canchita que está ahí ¿Quién le abrió? Y lo peor es que cuando la abrió ¿Usted? Nooo Un chica, una chica, una chica, una chica, una chica Ahí está atrás Una chica, una chica, una chica Abrió la puerta Y ahí, y ahí, y ahí, y así como Y ella Y lo peor es que cuando la quiso cerrar Literalmente todo el vagón estábamos equivocados ¿Qué onda? ¿Por qué habíamos mal? ¿Por qué, por qué pusieron mal el número afuera? ¿Por qué estaba mal escrito? Y todo el vagón nos equivocamos ¿Y sabes que sí? Y empezaron a gritarse en la otra parte como que algo estaba raro Y de repente que estaban en un mal número Ya estamos en el apartamento nuevamente Después de ese recorrido en tren Para acá, para... ¿Dónde estamos? Ah, Madrid En Madrid Ya estamos aquí Está perdida No es que cuando me subí al tren Yo asustada, ya sentada Ahorita en el regreso Porque yo leí que decía Madrid Y yo le dije, no dice Toledo No se equivocamos, le digo yo Y aquí están tontitas saliendo de Toledo Hacia Madrid Estaba confundida Yo no sé que venía bien alterada Sí, después de esa gran corrida que pegamos y el susto Pero ya estamos aquí Ahorita mi papá haciendo su recalentado del almuerzo Mi mamá haciendo una sopa Prince y Karel viendo si compran algo allá en la calle Por McDonald's creo que andaban La quina ya Ocupa Que aquí está Guiche Y en un rato vamos a preparar todas nuestras cosas Guardar todas las maletas Para irnos bañar Vean esa locura que quedó ahí Y ahorita acaba de ir con mi mamá a la tienda A comprar algo para comer Unos chocolates que nos gustan mucho Y también ¿Qué? Ah, eso Eso, que fue a comprar chocolate Lleva como No sé cuántas cajitas Uff Deliciosos chocolates No tengo aquí a la mano para enseñarles Pero son unos ¿Cómo es que se llaman? Lindor Lindor Son rojos Los que hemos comprado ahorita Pero creo que hay de varios colores Porque me recuerdo que los probé en Estados Unidos Y me encantaron En Guate creo que hay Creo que son más caros Que reo que son más caros Aquí cuestan La caja chiquita que trae como unos 5 Cuesta como 2 euros 30 1.90 algo 1.90 algo Ah, bueno La grande No sé cuánto trae La cajita pequeña vale 1.90 Ah, pues así está más barato aquí Fíjate La grande que no sé cuánto trae Vale como 5.90 ¿Cuántos traerá la grande? No sé Como unos 15 No sé La cosa es que nos gustan mucho esos chocolates Él no los había probado Pero yo le dije Mira, esos son buenísimos Próbalos Y Hacía como que Tan exagerada Como que yo exagerada Pero cuando los probó Uff Son lo máximo Aquí todos se engasaron Mi mami también fue a comprar Porque también quiere llevar En fin Aquí andamos Yo de la gripe aquí Sufriéndola un poco La verdad que sí Todo el día me sentí como Modorrona Así como que Me ganó muy Pero Ahorita me tomé algo Para ver que Que me haga afecto Y sentirme un poquito Mejor ojalá y sí Porque no tengo algo específico Para la gripe En fin amigos En esto se andamos Ya vamos en un rato A arreglar maletas Y entonces vamos reportando Como Como va la situación Por acá Adiós Adiós ¡Gracias!